como habéis visto en el título ya os traigo una receta de barritas de hamsters vale muchos me habéis pedido un vídeo de hamsters o con mi hamsters entonces os traigo esta receta para no tener que comprarla es más sano hacerlas y retúber ya le hemos puesto la harina con el agua y ahora vamos a seguir haciéndole la mezcla y un poquito de harina y agua y agua esto es cuestión de ir a ojo de cantidad cuánto queramos hacer no es recomendable hacer hacer mucha cantidad porque se estropea y no es bueno tenerlo mucho tiempo vale una vez hecha la masa una vez hecha esta masa viscosa se empiezan a añadir los ingredientes igualmente se añaden a ojo más o menos tampoco mucha cantidad de cada cosa vale añadimos los ingredientes como yo os he dicho en mi caso estoy poniendo primero la quinoa ya porque somos ecuatorianos un amor siempre debes decir por donde quiera que tú estés ecuatoriano sol luego los macarrones bueno la pasta bueno como se llaman las dos las semillas de sésamo las lentejas de animales o de humanos da igual ellos comen así se pueden poner la pasta y las lentejas se pueden poner cocinadas pero para que desgasten los dientes y eso es mejor ponerlas crudas si es verdad porque son y ahora ya con los ingredientes puestos lo mezclamos vale con la mano por qué necesito todo ahorita bueno yo no hago mezclar yo necesito otra cosa yo necesito la cosita como que se mezcla vale mi libro ya está aquí hecha la masa la masa la mezcla vale ahora sería ponerlo en estos de los palitos vale lo hacemos así lo vamos enrollando que no quede muy que no quede muy gordo vale ya ya lo siento queda así más o menos vale tiene que quedar así ponemos en un platito vamos a ponerlo en el microondas o en el horno en mi caso lo pondré en el microondas porque me parece que quedará mejor vale en el micro quedan como más más crujiente entonces ahora lo pondremos vale bueno mis libretubers así es el resultado final como he dicho yo lo he hecho en el micro entonces queda así en el horno quedarían como más más crujientes más quemaditas pero bueno y pero pasa que en el horno quedaría más más blando y no la idea es que quede dura para que ellos puedan desgastar sus dientes que son y mi hamster bueno ahora le he puesto una en su jaula y como habéis visto he hecho tres entonces las demás las puedes guardar un día o dos días no es recomendable ponerles muchas en su jaula y como habéis visto he hecho tres entonces lo que se puede hacer es guardar es guardar en el congelador y antes de dársela pues la sacamos el congelador y la y se la damos es como el pan hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si os ha gustado darle muchos likes y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que suba vídeos adiós 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 adiós